¿Cómo están mis hermanos y amigos? Bueno, les invito a que ven dos partes del video que vamos a subir Si usted quiere, si eres uno de los que saca melodías a la iglesia Entre un grupo, una banda Pues esta es la opción y es un buen teclado, por ejemplo Un ejemplo aquí Si preguntas, entonces ¿dónde se divide? Es aquí Lo dejé aquí en medio del teclado Un sonido para acá y otro sonido para acá Y también podemos hacer agudo, más delgado, depende a su gusto Por ejemplo ¿Qué les parece? Les invito a que ven los videos que vienen camino Nos vemos, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!